Vale, 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 vamos a ver qué tenemos en la tienda del día de hoy, día 23 de enero, muchas gracias por estar viendo la tienda conmigo, te agradezco bastante, no olvides también apoyarme con, bueno, utilizando mi código que de esa manera pues me salías apoyando un montón, vale, que mi código pues es el de acá, vale, ese es este código, xDreamy en la tienda, y ahora sí, vamos a ver qué salió en la tienda, vamos a ir acá a tienda de objetos, tenemos el gesto de rechazo, 200 pavos para este gesto, así mismo tenemos por acá el gesto de cruzadito, breakdowns, 800 pavos, que me encanta cómo se ve con la skin, tenemos al artillero nocturno, 1500, tenemos al golpe trueno, 1200 pavos también, tenemos operaciones especiales funky, 1500, trifulca de la disco, 1500 también, amanecer 1500, skin god, todavía tenemos disponible lo que es la EVI, la EVI todavía se mantiene en la tienda, heliachas pacíficas, trueno profundo, naru running, naru running, en realidad se debería pronunciar así, a lo grande, 500 pavos, en la parte inferior tenemos lo de Majiro Academia, Old Might, disponible en la tienda, ojo, serie de ídolos, ojo chat, ojo chat, ojo chat, tenemos la serie de ídolos, que tenemos por acá la skin de Buga, que viene con tres, bueno, con dos estilos, vale, con dos, bueno, tres estilos en realidad, tenemos Buga campeón del mundo, Buga y Buga élite, vale, tenemos por acá la mochila, tenemos su pico, y tenemos Alia, que hay por un extraño, no sé por qué, pero no aparece su versión en Lego, ¿no? Tenemos Alia también con sus 300 estilos, que son muchos estilos, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos al báculo de Alitec, 800 pavos, en la parte inferior tenemos a Lachlan, 1500 pavos también, que está God, obviamente skin reactiva, tenemos por acá la mochila, el pico, Filos, P, de doble R, tenemos a Zipper también de regreso, 1800 pavos, su ala delta, que me parece que es lo mejor de su lote, su ala delta, que es God, amigo, 1200 pavos lo que cuesta, Dov, no me haces spam, por favor, tenemos la chica, vale, la skin de chica, que también viene con sus tres estilos, me parece raro que no esté su, pues, no sé, amigo, me parece rarísimo que no esté Su versión Lego, ¿eh? Lanza de Aida también por acá, The Grefg, el señor The Grefg, que no le han cambiado la cara, aunque querían que le cambien la cara, pues no le han cambiado la cara, amigos, no le han cambiado la cara, es lo que hay, pues no le han cambiado la cara al señor The Grefg. No estilo Lego, me parece rarísimo, me parece rarísimo, bueno, su pico también, 800 pavos, en la parte inferior tenemos los autos, canciones también por aquí, y me parece que nada más. Coméntenme, del 1 al 10, ¿qué tal les ha parecido la tienda del día de hoy? Y creo que hay una nueva canción, Good For You, tal vez, pues sí, tenemos la canción, una nueva canción de Olivia Rodrigo, Good For You, está disponible en la tienda, pero no aparece ni nuevo ni nada, porque pues no tiene álbum, sí tiene álbum, amigo, esta canción, pero no sé por qué no le han puesto lo de su canción, pero bueno, ahí está, chicos, sería todo por la tienda del día de hoy. Coméntenme, ojo, del 1 al 10, ¿qué tal les ha parecido?